Música Quiero, quiero que me digas que me quieres con todo Tu corazón, quiero, quiero que me des un beso y que me des tu amor Por favor, tengo, tengo que tenerte y me muero sin tu calor Te quiero, te quiero, me muero, me muero Si tú no estás aquí Quiero, quiero que estés conmigo, conmigo Quiero estar contigo, contigo, por el resto de mi vida Juntitos, juntitos, viviremos felices, felices Y te voy a decir amor mío Que te quiero con el alma Quiero, quiero que me digas que me quieres con todo Tu corazón, quiero, quiero que me des un beso y que me des tu amor Por favor, tengo, tengo que tenerte y me muero sin tu calor Te quiero, te quiero Me muero, me muero Si tú no estás aquí Quiero, quiero que estés conmigo, conmigo Quiero estar contigo, contigo Por el resto de mi vida Juntitos, juntitos, viviremos felices, felices Y te voy a decir amor mío Que te quiero con el alma Mátame con tus ojos Mátame con tus ojos